El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo como recinto público se enmarca en la política cultural de la Alcaldía Mayor y en el Plan de Desarrollo del Alcalde Enrique Peñalosa Londoño y tiene dos objetivos fundamentales. Ofrecer mejores oportunidades a través de la cultura y construir comunidad por medio de una programación artística de excelencia que propicia el diálogo entre las culturas de Colombia y el mundo y que se propone la formación de nuevas audiencias. La programación 2018 condensa el impulso a la creación artística en el campo de las artes escénicas en Colombia. Ofrece lo más significativo de los lenguajes artísticos contemporáneos del mundo. Muestra los eventos que caracterizan la diversidad cultural de nuestro país y un programa de cualificación y formación de públicos a través de ciclos especializados que permiten una mirada en profundidad en la obra de un creador o de una época. Este año tendremos el privilegio de contar con tres acontecimientos extraordinarios. La apuesta musical de nuestro octavo año reúne a las más importantes orquestas. Tendremos a la Filarmónica de Viena, cuya presentación será una gala patrocinada por la familia Santo Domingo a beneficio del programa 100.000 niños al mayor, la Wiener Academy y la Camerata Salzburg, que integran el programa Austria País Invitado de Honor. La Stuttgart Bach Academy, la Camerata de Ginebra y la Junge Deutsche Philharmonie, que se presentarán con directores de la talla de Gustavo Dudamel, Jonathan Knott y Martin Hasselbock, entre otros. Michamaisky y las hermanas Lavec serán algunos de los solistas de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En el campo lírico, estrenaremos en Colombia la ópera Mahagoni, en coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires y el Municipal de Santiago de Chile, y El Caballero de la Rosa, proyecto conjunto con la Ópera de Colombia. Contaremos también, entre otros, con Le Violin du Roi y Magdalena Cochénat. Hemos construido un ciclo a lo largo del año en el que el público podrá disfrutar de la música de cámara y de un importante programa de pianistas en el que se destacan Yuha Guang y Valentina Lisitza. Importantes compañías de ballet, danza contemporánea y tradicional integran nuestra programación de danza. Sidney Dance Company, Ballet Nacional de España, Escapino Ballet de Rotterdam, Ballet Universal de Corea, Elenco Nacional de Folclor de Perú, Vértigo Dance Company de Israel, y como cierre de año, el Ballet de Santiago de Chile con cascanueces. Afianzando nuestro compromiso con la creación nacional, realizaremos una coproducción con Lex Plus. En el marco del año dual Colombia-México, con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Festival Internacional Cervantino, emprenderemos la producción conjunta de la obra La Consagración de la Paz, Primavera, con el Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias, coreografía de Álvaro Restrepo, música del compositor mexicano Samuel Simán y la participación del ensamble Tambuco. También contaremos con el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, el Cuarteto Latinoamericano y el Teatro de Ciertos Habitantes. Nuestra vocación por la educación musical está plasmada en la consolidación de la Franja Sinfónica Juvenil, en la cual seguiremos apoyando a la Filarmónica Joven de Colombia, a la Fundación Batuta y a las orquestas juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bogotá es la ciudad de todos los colombianos. Por ello nos hemos empeñado en que los más destacados festivales que se llevan a cabo en las regiones de Colombia estén cada año en el Teatro Mayor. El Festival de la Leyenda Vallenata, del Porro, el Mono Núñez, el Petrónio Álvarez y el del Bambuco, así como los reconocidos artistas Totó la Momposina, Orange Hill, Marta Gómez y el Cholo Valderrama, entre otros. Una de las grandes apuestas del Teatro Mayor es el apoyo a la nueva música colombiana. En 2018, con la revista Shock, presentaremos a Lucio Feullet, Los Mackenzie, Yamaruc y Asit Yesit. En nuestra temporada de festivales, Farruquito y Patricia Guerrero estarán en el De Flamenco y en Fado tendremos, entre otros artistas, a Katia Guerreiro. En 2018, coproduciremos con el Teatro Libre de Bogotá la obra Historia de Navidad. Presentaremos seis grupos nacionales, además de los ganadores de los estímulos que otorgamos con el Teatro Jorge Eliezer Gaitán a creaciones de grande, mediano y pequeño formato en el marco del portafolio de estímulos distritales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de Elidartes. Privilegiamos a nuestro público infantil y familiar. Para ellos hemos diseñado un programa de especial relevancia con espectáculos de música, teatro y marionetas de Colombia, España y Alemania. Para trascender las fronteras físicas y sociales, continuaremos con 100.000 niños al mayor, el programa de formación en danza, alma en movimiento, con la teatropedia y el teatro digital que gracias a la tecnología nos permitió ofrecer una entrada para todos. La programación 2018 no sería posible sin el generoso apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la familia Santo Domingo. De nuestros aliados, Bancolombia, Caracol Televisión y Sura. Del auspicio del Ministerio de Cultura. De los medios aliados, El Espectador, Blue Radio y Cine Colombia. Del canal oficial del teatro, Canal Capital. De los aportes de las instituciones culturales de múltiples países y de sus embajadas en Colombia. Y del público que en su encuentro con la creación artística da sentido a los proyectos y realizaciones del Teatro Mayor. A todos, nuestra inmensa gratitud.